Toma especial relevancia esta peregrinación porque es la primera que se hace en la condición de sati y santo. Así que va a ser importante, además viene una autoridad que es importante en la iglesia, que es el rector mayor de la congregación salesiana, sucesor de Don Bosco, que va a estar llegando el día sábado a las 14.30, se le hace una recepción ahí en la capilla de Don Bosco. Y después va a haber a las 17 horas una charla en el Centro Cultural, después hay una misa, y el día domingo es la peregrinación, donde esperamos que participe mucha gente. Estamos convocando también, invitando a través de medios promocionales, para que la gente de otros lugares de la región y del país también se acerque a participar de esta peregrinación. Que tenemos el objetivo, junto con la iglesia católica, por supuesto, porque en definitiva ellos son los que organizan toda esta movida organizacional. El objetivo es que esto a largo plazo se convierta en una gran peregrinación, que sea atractora de mucha gente que venga a visitar a nuestro santo. La motivación principal va a ser venir a participar de esta peregrinación de Don Sati, venir a visitar a Sati, mucha gente va a venir a pedir, otra gente va a venir a agradecer. Pero bueno, obviamente que también el turismo religioso tiene eso, ¿no? Si bien la motivación principal es la religión, pero después está todo el complemento que ofrece la ciudad, que alberga en este caso a nuestro santo, que es Don Sati, a mostrar todas las bellezas y los atractivos que tiene, sobre todo para la gente que viene de afuera, ¿no? Poder recorrer todo, digamos, el capital de turismo religioso que tenemos, manifestado a través de la arquitectura religiosa que tenemos a través de las catedrales. Y no solamente hablo de Viedma, sino también de nuestra hermana Carmen de Patagones, con el Colegio San José. Bueno, como te decía, toda la parte arquitectónica salesiana manifestada a través de las iglesias y los colegios. Tenemos la manzana histórica nuestra, el Museo Salesiano, que realmente vale la pena conocer. Y bueno, y todo lo demás que tiene que ver con lo natural, con nuestra naturaleza, el camino de la costa, que está a pocos kilómetros de aquí, que la gente puede hacerse un recorrido hasta en un fin de semana, hasta la lobería, visitando la fauna, la reserva de lobos marinos. La iglesia, además, la está ofreciendo para las congregaciones y para los grupos de salesianos que están viniendo del interior de la provincia. Están ofreciendo alojamiento gratuitos. Yo ahora en este momento no recuerdo específicamente el mail, pero bueno, en nuestras difusiones que hemos difundido en Viedma Turismo, que así se llama en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, van a poder ver ahí en el programa de actividades, están los mails y todo donde la gente dirigirse. Y están ofreciendo alojamiento gratis, que en el albergue del complejo Don Bosco, que tiene un albergue de 80 habitaciones, y también una comida gratis, que es la del sábado a la noche. La bendición de que en este momento nosotros tenemos una gran sinergia, una gran complementación entre lo que es la Iglesia Católica, con las mayores autoridades de aquí, y la municipalidad y la provincia para trabajar en pos del desarrollo del turismo religioso. Acá por suerte tenemos un escenario muy favorable, así que hay que aprovecharlo y trabajar para que el turismo religioso se convierta en un producto muy importante para nuestra ciudad.